La historia de un nostálgico Esta es la historia de un nostálgico que no creía más que en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Y aquí estoy, pegándole a la raya. No, 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 coño, no, no, a la cocaína no. Estoy pintando la raya de la Zen. Sí, 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 me pagan por metro lineal. Y bueno, si no me reconvierten, tengo raya para un mes. Oye, oye, Paco, que creo que me busque algo de sentarse y bajo techao. Que no me olvides, Paco. Vale, adiós. El tema lo veo yo muy crudo, ¿eh? Como no cortemos la chapa... De eso nada, que ya he pasado el ITV. ¡Remi! ¡Basta de tonterías y que me saquen de aquí! ¡Me estoy asfixiando de calor! ¡Vamos a ver! Tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que si tira usted de las piernas y yo la levanto por el culo. ¡Remi! ¿Tú te das cuenta del lote que se están pegando estos señores? Señora, yo a mi lote lo tengo en mi casa. Yo creo, jefe, que esto sin herramienta no sale. Sí, tiene razón, sí. Lo mejor será llamar al pueblo para que nos echen una mano. ¿Usted dónde está usted? Aquí está. Siga pegándole al abanico. ¡Déjate de abanicos, que no me aguanto más! Mira a ver si encuentras algo para hacer pis. Oiga, ¿cómo podríamos arreglar esto? Tranqui, que está en control del tema. Ahora ven. Esta se ve encima, seguro. ¿Quién eres, Rosita? Que se ponga a tu padre. ¿Eh? ¿Que no está? ¿Dónde? ¿Eh? ¿En la procesión? Bueno, pues le buscas y le dices de parte del señor Pepe que venga rápido con la herramienta. ¿Cuál? ¿Eh? Vale. Pues grabas el culebrón y lo ves más tarde. Mira, Rosita, o tu padre viene aquí enseguida, o que se busque otro sitio para aparcar la grúa. ¿Me oyes? ¡Excuse me! ¡Coño! Una guerrilla y eso es de las mías. ¡Voy para allá! ¿Could you tell me how to get to Marbella? Te lo lleno de caldo en un minuto. Caldo? Caldo. Caldo, cal... No, no. Caldo no... Caldo marchando very good. Oh, you speak English. Claro, claro. Oh, good. Mi viaja since yesterday. Yesterday. Oh, my travels in su Paraguay. Esto es canción Beatles. ¡Dabuten, baby! ¿Dabuten? Busca, busca, dabuten. ¿Dabuten? ¿Dabuten, dabuten? No encuentro... A ver, busca a talegos. Talegos, talegos, talegos. Talegos. Talegos, talegos. No encuentro, ¿no? No encuentro. Moni, moni, tronca. Gasolina. Yo no quiero gasolina. Yo saber cómo llegar a Marbella. Marbella. Mira, tirao. Quinientos kilómetros for you. Tres talegos for me. ¿Ok, baby? It's people that make the slightest effort to try to learn the English language. Pero, baby. They are going to the common market. They're saying crazy things like you're going to go. I think they're all going. My pretty woman! Who knew we got it? Aguanta, picolota. Que estos señores y yo te vamos a sacar de aquí enseguida. Pero, ¿qué me ha pasado, Remy? Pues que te has inflao, nenita. Te dije que las torrijas iban a ser demasiado. ¿Has algo que no me aguanto? Pues desahógate, vidita. Que ya compraremos otras alfombrillas en Continente. Venga, venga. Aquí está. Pero, ¿cómo se te ocurre, chaval? ¿Pero no has encontrado nada mejor? ¿Eh? Pero ya que yo curro para el señor Pepe, no para el señor Roca. ¿Me entiende, no? No. ¿Quién es el señor Roca? Pues hombre, el que contara el monopolio de los sanitarios en el país. El boss del meódromo. Un Pepe muy importante. Vamos, firman todos los batteries. Roca. Pero, pero, como tú comprenderás, mi señora y esta lata, no. Pero, bueno, espera un buen tope. Vamos a ver. ¿Pero qué tiene de malo la lata? Si es de multigrado, si es legal a tope. Pero, pero, ¿cómo? ¡Oye, repetido! Pues yo insisto que si usted tira de los pies y yo levanto de aquí... ¡Paparte esas manos! ¡Fuera, por favor! ¿Por qué no te arreglas con esto, mi picolota? Está bien, pero quítame los mirones. Ustedes, dense la vuelta. ¡Tengan un poco de respeto! Pero bueno, ¿me atienden o no? ¡Que se olvide de mi hombre que hay más de un salto! ¡Qué suave eres a vosotros! ¿Pero de dónde viene eso? ¿De dónde te va a venir? De la procesión donde usted va sacado. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues mira, la última torrija de motilla se la atravesaba la señora. Eso que las torrijas están pasadas de leche. Mi suegra dice que... ¡Pero déjame ya de torrijas, hombre, que no tengo tiempo para discutir! Ni yo tampoco. Que me esperan a las siete en Torrevieja. Si no, me cierran el bar y me quedo sin las llaves del apartamento. Bueno, 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 bueno. Yo pienso que habría que pegarle aquí un corte lateral. Porque si no, la señora no cata apartamento. Pero no digas incongruencias, hombre. Yo no sé lo que es eso. Pero aquí, o abrimos la jaula por aquí, o el paja no sale. Perdón, la señora no sale. Va, 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 va. Debíamos cortar el techo y sacarla por arriba. ¡Claro! Como el coche no es suyo... Oiga, oiga, que yo vi un buga de estos en picadí y circun de escapotable que molaba lo suyo, ¿eh? Que me saquen de aquí como sea y que se cae el chico este que me sube la temperatura. Sí, bueno, bueno, ahí, ahí, un momento, bueno. O aquí o le pegamos el corte o yo me vuelvo a la procesión. Bueno, no, no. Yo creo que lo del corte no es mala idea. A lo mejor se lo paga el seguro. ¿Tú qué dices, picolota? ¡Uy! ¡Que no me llames picolota! ¡Que no le llame usted picolota, coño! Que me saque el lazareno como sea. Bueno, ya has oído a la señora. ¡Socor, taz! Eche un momento, lo siento. Es que yo le he traído la sierra de chapa. Habrá que llevarlo al taller del mudo. ¿Pero cómo? Bueno, esta ya no se tapa. ¿Y si se cae mi loli? Si se cae su loli es que ha salido y hemos solucionado el problema. Venga, salud, tira pa'l pueblo. Usted, vete al coche. Pero no corra mucho que es propensa al mareo. Vaya, por Dios. ¿Cómo eche la pota va a poner el coche, guapo? Tú a callar, ¿eh? Venga, y todo el mundo a trabajar, que se ha terminado el circo. Y tú quítate las orejeras, que no sé qué escuchas todo el día. Tranquilo, jefe, que no voy de pie ni trabajo pa'l enemigo. Oigo ruido inteligente. Ya. Oiga, oiga, acaban de pinchar la última de no me pise que llevo chancla. ¿Geres? Yo qué voy a querer, hombre. Ven, ven, ven. Dios, ¿a dónde va este país? No me pises que llevo chancla. No me pises que llevo chancla. Ay, ¿los conoce usted, padre? Yo que no los voy a conocer, a ver. Los conoce el gasofa. Yo soy de los que rezaba el rosario con el padre Peyton. Ah, corren otros tiempos. Además, no se coma el coco con el chaval, que es buena gente, de verdad. A ti todos te parecen buena gente. Y ojo con los moscones, que todos buscan la miel y luego... Padre, se ha quedado usted un poco antiguo, ¿eh? Claro que yo... Además, ¿dónde están esos moscones? ¿Dónde? Doroteo, el de la farmacia. Silvino, el secretario. Basilio, el cabo de la Guardia Civil. Y el sinvergüenza ese de Teo que colgó la gorra de cartero para ver mundo y lleva tres años chupando carretera y escuchando a la encarna. ¿Y no agradable hablar con usted? Oye, 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 pues que te diga el gasofa lo que largoteó la otra noche en el bar. ¿Qué? ¿Sabe lo que dijo? No. A las mujeres, prometer hasta meter. Y una vez metido, olvidar lo prometido. Pero bueno, ¿pero qué le pasa hoy a usted? Le encuentro un poquito excitado, ¿no?, por ser jueves santo. No te preocupes, que como vayan así las cosas mañana, estaré peor. Vaya, hombre, ya tenemos lío organizado. Gracias. Pero, Filo, ¿a qué viene esto? Cortesía del cabo Basilio. Bueno, es que no sabes tú cómo estaba la carretera con eso del puente. Tenía miedo de que se me pasara el arroz y le pedí al cabo que me trajese por el arceño. Ah, y la benemérita siempre en su sitio. Se quedarán a comer con nosotros, ¿verdad? No, muchas gracias. Menudo día tenemos hoy. Ya. Pero les prometo que en cuanto acabe la operación salida, venimos. Uy, ¿y qué les parecería un potajeño como el del cumple de la triga? ¡Mujer! El garbanzo no es lo mejor para estar toda la tarde sentado. Desde luego. Si hasta el quinqui que llevábamos detrás intentó tirarse por la ventanilla. ¡Ah! No hubiera estado mal, no. Con esos granujas terminaba yo en un periquete. Radio robada, mano cortada. Pues iba a estar el país lleno de mancos. Ya. Bueno, lo dicho. Dentro de una semana nos vemos. Y salúdenme a la trini de mi parte. Que lo llevamos mucha prisa. Les cuide, Basilio, que ya sabe que se le estima. Buen servicio. Hola, madre. Hola, nena. Anda, pruébala. Que la ronda gorda. Si no tiene gas y sal. No, insista, madre, que el brano está casi encima y luego hay que ponerse el bikini. Tengo hambre. Oye, no toquemos el tema del bikini, por favor. Pero si ahí tienen las revistas, todas salen en toples. Que tengo hambre. Padre, que aparte de esta gasolinera está el mundo azul. Pues ese mundo para ti, borrado. Y no me vengas con lo de la mayoría de edad, ¿eh? Porque sabes que eso en esta casa no se lleva. Bueno, no, no, pepino. Si es que la nena quiere ser, pues como las que salen en las revistas. Pero para qué tarde o temprano heredará los atributos maternos. O sea, el culo garbancero. Para menos, el culo garbancero. Pues eso se arregla con una liposucción. Así que tranquilo, ¿eh? Liposucción, dice. Ay, qué fatidia. Ay, ya no aguanto más, madre. Estoy harta, ¿eh? Harta de servir cafés, carajillos, lavar los platos y encima aguantar la bronca. Le juro que un día de estos cojo los trastos y me largo, ¿eh? Ay, nena, por Dios, ¿eh? Vamos, yo estoy de acuerdo con tu padre. Tanta revista no te hace ningún bien. No. Pero ¿por qué no aprendes a coser y te vas haciendo el ajuar? Pues porque eso ya no se lleva. Ah, no. Además, yo no pienso casarme. Uy. Que luego te sale mal el matrimonio y tienes que pedir la anulación como Carolina. Oye, oye. No pensarás a reajuntarte, ¿verdad? ¿Qué pasa con el arroz? Ay, ya voy, pepino, ya voy. ¡Toxic! Acérquese más a esos surtidores, que así no funcionan. No, no, si no vengo a poner gasolina. Despierte, que usted ya ha llegado. Yo me quedo en situado. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Puedo beber agua? Estará calentita, pero ahí dentro tiene el bar. Ya lo veo, pero no estoy para gastos. ¿Puedo sentarme aquí? La excepción es partidario de estas cosas. Así que si sale un tipo vestido de lute con gorra, váyase allí a la entrada. El búgate en el oxígeno a tope. Oiga, si quiere limpio los manguitos el enano. No, gracias. Oiga, que aquí el aire y los meados son gratis, ¿eh? Bueno, es a verlo. Adiós. ¿Qué? ¿Para la ruta del bacalao? ¿Cómo? Que sí, Jebo, menudo finde. Salís cagando melodías hacia la costa. Oiga, os ponéis ciego de éxtasis y luego a la vuelta a soplar por el tubito de la alcoholemia. Y seis horitas en el garito que os pasáis cantando. Éxtasis, 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 no. Esta que a mí me gusta me la como yo. ¿Qué no? ¡Ay, que hambre! ¿Qué has pasado? Lo siento, tronco. ¿De cuándo tienes a la pariente en la UBI? Seis días. ¿Y tienes que llegar hasta Valencia a dedo? A ver. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que este marrón no me lo como yo en seco y menos en un día tan señalado como hoy. Así que espera aquí que ahora vuelvo. ¡Ey! A la costa de Liga del Bronce, ¿eh? Sí, pero en la cama. Que a esta le asusta la capa de ozono. Entiendo, entiendo. Vamos, que os vais a poner ciegos. ¿A empujar? ¿Eh? ¡Bingo! Claro. Oye, por cierto, ¿cómo vendría a acercar aquí al coleguilla esta Valencia? Que al pobre le está palmando la parienta y se lo han comunicado y por fax, ¿sabes? Pero tú crees que voy de seguro por la vida. Para hacer una obra de caridad, coño, que se ha muerto el señor. Y además, está tan consternado que míralo. Ni habla siquiera. Fógete, va, ven para acá. Que estos te llevan para el clínico. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Que Dios te hagan. De nada, tronco. Y a cuidar a la parienta. Colocado el croata, voy a pegarle al bocata. ¿Qué? Y a la hora de mojar el churro, bien que se espabila. ¡Vaya toalla pa' la playa! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué fuerte! Mira, mira el traje que le han puesto al pobre paquerín. Qué verdadera. Ay, pobrecito. Ay, ahora es cuando me derrita. ¿Richard Gerr desnuda integral? No puede ser. ¡Vaya paquetón! Oye, oye, que esta foto está retocada. Está retocada como la del butragueño. Hola. Oye, por cierto, ¿está ahí dentro? Sí, hija. ¡Oye, Trini! ¿Sabes si tu padre vio ayer el partido del Madrid? Según el García le pudieron meter tres goles más. ¿Qué pasa ahora con la Copa del Rey antes del generalísimo? ¡Arcelino! Como salga te voy a tocar la carita, ¿eh? ¿A qué jode que te piten un penalti inexistente en la postrimería del minuto 90? Pero será cursi el hijo apuntado. Oye, Pepiño, ¿qué es jueves santo? Es verdad, sí. Pero este colchonero me calienta a mí. La suerte que tienes es que te llaman Marcelino. Como el que le marcó el gol a Rusia. Sí, de cabeza como el tercero de anoche. ¿Me escucha? ¡Cambio! ¡Se acabó! Voy a por él. No, tú no te mueves de aquí hasta que no te acabes el chocarral. Venga, ahora. Pero cuando acabe el chocarral, te hablamos, ¿eh? El cafetíño. Este no se va de rosita. Venga, ahora. No me has visto, Manolo. Debajo de un árbol mustio me puse a considerar. Qué pocos amigos tiene el que poco puede dar. A eso le ponen música y ganas el festival de la OVNI, ¿qué no? Chico, no me huyas, que no tengo sida. Si yo no pido nada para mí, Gasofa. No, ¿qué va? Es para este, el mejor buga que ha parido la fábrica. Lo que pasa es que el angelito está seco. No me líes, Manolo, no me líes. Que el jueves me descontaron tú, Gasol, de mí paga. Pero si son diez litrillos de nada, Gasofa. Si el pobre gasta menos que un ciego en novelas. Que no, Manolo, coño, que no. ¿El jefe ya me tiene la lista negra? Toma ahí a mí. Que está ahí dentro, poniéndose moro de arroz. No me digas que mi cuñada he chupado a ella. Digo. Ahora vengo, ¿eh? Oye, oye, oye. Sí, Manolo. Llévate aquí a este muerto, ¿eh? No te preocupes, que no llora. ¡Vos, pa ya! Hola, tío Manolo. Pero qué guapa estás. Tiene uno que entrar bajo techo para ver el sol. Ande, ande, corte el rollo. Sé lo que usted busca está ahí dentro. Ay, y hágame el favor de comerse mi paella, ¿eh? Dame una cuchara y me esfumo. Hecha. López. Filo, ha llegado tu cuñado, el pobre. Hola, Manoliño. Éramos pocos. Hola, Pepe. ¿Puedes hacer una obra de misericordia? ¿Otra? Que hoy es jueves santo, macho. Con permiso, ¿eh? Que vengo canino. ¡Qué confitura! Es lo que digo yo. Unos con fortuna y otros con la boca contra la pared. Rico, ¿eh, Filo? Muy rico. ¿Me puedes poner un poquito? ¿Qué? No, no, no. No, no. Gracias. Nada. ¿Tú sabes cuánto dinero me debes? Hombre, así sin la agenda. Pues me debes 937.452 pesetas. Un monstruo, ¿eh? Pero qué cabeza tiene tu marido. Como la de mi paisano Di Estéfano. ¿Paisano Di Estéfano? Pero si es de Buenos Aires. Por eso. Y yo de Cuatro Vientos. No te fastidies. Ah, Cuatro Vientos, Buenos Aires. No, no, no. Pues fíjate, creía que te debía más. Últimamente se me va la olla. Lo que se te ha ido son las ganas de trabajar. Bueno, y a ti las has de fiarme. Si no pido más que unos litritos de gasoil. ¡Pero es que me los pides todos los días, coño! Y a mí no me engañas, ¿eh? Que sé que los vendes para jugártelos al poque. Por poco te lo liquido todo de un golpe. Lo que pasa es que al final se me atravesaron las cartas. Que soy un desgraciado, Filo. Que no me quieren la vida. Y cada vez voy a peor, ¿eh? Jo. Tengo una cortedad económica. ¿Por qué no lo llenas el depósito, hombre? A ver si con estas fiestas se recupera un poco. Ah, tú también. Gracias, Filo. Oye. Ahí flan. Te lo prometo, tronco. Estoy alucinado de lo que mola este cráneo. Anoche soñé que montaba un business de karaoke. Fue total, ¿eh? ¿Y ese de qué va? ¿De darse leña? Hombre, Saturno, eso es el karate. El karaoke es otro invento japonés, pero en plan científico. Y tocándole al cliente en el ego profundo. ¿Me sigues? A distancia, pero te sigo. Mira, tú te vas a un garito a tomarte una birra, ¿no? Y se te pone en la chorla a cantarte yo que sé. A ver, angelitos negros. Bueno, pues te pasas en el micro y te pones. Y te cantas angelitos negros. ¿Sí? ¿Y qué? Pues que te cantas la pieza y la peña te mira porque sales en las pantallas de vidrio, tío. ¿Y si la cagas? Pues ahí está el truco. Que la gente se parte el pecho contigo y te toma como chivo expiatorio. ¿Pillas? Pillo, pillo. Pero eso es bueno. ¿Bueno? ¡Saludable, tronco, saludable! ¿No ves que hay mucha baja que vive acomplejada? Pues bueno, pues tú así desechas un cable y de paso te sacas un hordable. ¿Crees que podemos hacer algo por esos tipos? Déjame a mí y observa. ¡Mora en tu casco! ¡Cate pongo! ¡Veintiuno! O sea, dos mil cien. ¿Cómo lo sabes? Uno que tiene mundo... ¡Qué carabuelo! A la gente mira, le gusta soltarse, mira. ¿Soltarse? Pero si eso parece que han metido los dedos en un enchufe. ¡Esto es un... ¡Sí! ¡Gevo! ¡Falta un taleo! ¿Tú querrás engañar a hombre blanco? ¡Todo indio! ¡Ay! ¡Eh, Blancanieves, que te dejan las llaves! ¡Adiós con ellas! ¡Parece que habéis mamado de la misma teta! ¡Que te falta mundo, Sato! ¡Que eres más soso que un filete régime, tío! ¡Come on baby, like my fire! ¡Come on baby, like my fire! ¡Sí! ¿Pero cómo no te voy a echar de menos, churri? Me llamo Trini, guapo. Bueno, Trini. Perdón. Oye, mira, me han desviado en Tarragona. No, hay que dejar la carretera libre. Hasta el lunes. Ya sabes, para los señoritos. Oye, tengo unas ganas de comerte el morrito. Oye, Teo, no te pases ni un pelín que no me van tus verdulerías y lo sabes, ¿eh? Joder, qué estrecha eres, ¿eh? Pero si eso ya no se lleva. Pues para mí sigue llevándose. Y como dice mi padre, sin pasar por el altar no lo dejas ni catar. Hombre. Oye... Estos días, ¿dónde te vas a meter? ¿A meter? Pues... Eh... Aquí mismo. Sí, que hay que ahorrar. Sí. Claro. Sí, mi vida. Yo también te quiero. Un besito. Un besito donde tú ya sabes. Bueno. Vale. Leche, qué genio. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Por dónde íbamos? Macho, ya me dirás cómo te camelas al jefe. Que yo llevo pidiéndole medio año para cambiar de moto y como si se lo dijese una pared. Oye, que somos hermanos y no somos Caín y Abel, ¿eh? No. En realidad... ¡Más malo! Que esto no es los servicios. Perdona, Pepe. Es la maldita costumbre. ¡Maldita! Por aquí, por aquí. Eh... ¡Satur! ¡Pasa la manguera que ame a un pobre! ¡Jajaja! La chica no tiene. ¡Pelida, vela! ¡La chica no tiene! ¡La chica no tiene! ¡Me está molestado al personal, hombre! ...y nunca la tendrán. ¡Solidus! ¡Y nunca la tendrán! ¡Solidus! ¡Solidus! Y nunca la tendrán. ¡Solido! 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 ¡Dios! ¿A dónde hemos llegado? Elvis y yo que somos así, jefe. Sí, ¿verdad? Atiende tú, que son de tu tribu. Oye, colega, no me dejéis ahí el coche, que no tengo mando a distancia. ¿Cómo? Nada, ¿qué te pongo? Dos de calamares. No te jode. No le vaciles al Pinocho, que está aquí asalariado, tío. Ponles en pavos de caldo al buga, que nosotros mientras vamos a ver montón. Oye, Pinocho serás tú. Vale, tronco, vale. No quería ofender al asalariado. Vale, vale. Yo sé que no queríais faltar. De nada. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fringados de gasolinera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A eso le llamo yo ser un tocahuevos. Sí, pero un tocahuevos que mata, tío. Oye, ¿has visto las chupas que lleva? Yo me doy una vuelta así por el jubama y me saca la hambre, tío. Dos birras, cuerpo. ¿Qué paga este? Dabuten, soplando de gañote, ¿no? ¿Qué pasa, que tú anoche no cenaste por la patiyuki o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! El buga está lleno y aquí la plata sobrante. ¡Buen trabajo, Pinocho! ¡Hasta luego, cositas! ¡Hasta luego, madre! ¡Coño, Batman! ¿Cómo? No tendrás condones, ¿verdad, cosita? Escucha, Juan. Dios, Petit. Espérame. Pepe, por favor. ¿Qué pasa con la goma de fornicar? Pasa que aquí solamente tenemos gomas recauchutadas. ¿Te enteras, payaso? ¡Así que largo! ¿Eh? ¡Qué chamullas, enano! ¿Eh? ¡Chulo de mierda! Tranquilo, jefe, la parabel, no que se puede buscar la ruina. Si aquí los pinochos no querían faltar, lo que pasa es que están estresados porque quieren meter y desde que han llegado no han metido más que la pata. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Y además ya se iban a dar un voltio. Así que, venga. Lo que tú mandes, tío. No queríamos soliviantar aquí al arcaico. ¡Fuera! ¡Vamos, perrís! ¡Tira pa'l buga, coño! ¿Pero qué iba a sacar usted de ahí? Pues, ¿qué quieres que saque? Lo que toca hoy. El misal. ¡Oh, padre! Mini Market, dígame. Ah, sí, un momento. Ahora mismo te lo paso. Padre. ¿Qué? ¿Qué es para usted? ¿Para mí? Sí, Salostiano, desde el taller del mudo. Vaya, hombre, vaya. Dime, Salost, dime, ¿eh? No, no. No me pasa nada. No. ¿Qué? ¿Pero estás loco o qué? ¿Y qué dice el mudo? Ah, claro, 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 claro. Oye, búscate la vida que voy a llegar tarde al Viacrucis. ¿Eh? ¡Hasta luego! Vaya semanita, ¿eh? Y me la quería perder. Bueno, voy por tu madre que me está esperando. Hasta luego. Bueno. Pepiño. ¿Qué? ¿Por qué no me das ese gusto? Vamos a rezar hoy los oficios al pueblo. Tú ya sabes que no piso esa parroquia mientras esté el padre mío. Ah, pues me entiendo. ¿Por qué tenemos que pegarnos esa paliza con el culo en tráfico? ¿Qué hay? Pues porque en la otra parroquia hay un cura como Dios manda y no el anarquista que tenemos en su apagado. Vamos, vamos. Bájate el alerón, que vas a salir volando. No te salen las cuentas. Ni de broma. Es que soy una negada para los números. Todos los días tengo el mismo mogollón. ¿Pero cuánto dinero te falta? No, si me sobra. Pues eso no está mal. Ya, pero no me puede sobrar. Anda, Sátiro, échame una mano, por favor. A ver, trae. Mira. El caso es que he liquidado la prensa con Marcelino, ¿no? Y hasta ahí pues todo me cuadraba. Pero después con la llamada del Teo y el follón de los troncos me sobran tres mil pesetas. Aquí está. Así que llamó el Teo. Sí, pero no te distraigas que tenemos que llegar pronto a casa, venga. ¿Y qué quería? ¿Quién? Teo. Ah, Teo, que le había pillado un atasco y que no volvería hasta después de las fiestas. Oye, mientras me arreglo a ver si encuentras las tres mil pesetas, ¿vale? ¿Ya te ha vuelto a alargar el marrón de la caja? Si quieres que te diga la verdad, me gusta. ¿Quién la trini o las matracas? Tú lo que pasa es que sufres de amor, tío. Bueno, sí. ¿Y qué? El que sufre soy yo, ¿no? No me vainees, Sátiro, no me vainees. Que como sigas así te veo con el pijama de madera. ¡Que estás privado! ¡Que no papeas! ¡Que no vives, tío! No digas chorradas. Que si, Sátiro, de colega a colega, tú presentas los síntomas del cautivo enamorado. O sea, que eres más antiguo que la momia de Nefertiti. Que no, que te equivocas. Que para mí la trini es como una hermana. Que llevo desde los siete años viviendo con sus padres. Si hasta hemos dormido juntos. ¿Ya? Frena, Gasofa. Quiero decir, bajo el mismo techo. Pues yo tengo una hermana así y me la incesto. Pero tú has visto al careto que se le pone al señor Pepe cuando se cabrea. Una noche me dijo, mírame bien a las pelotas de los ojos. Si quieres pagarme todo lo que hemos hecho por ti, considérala como la Virgen María. Tú eres víctima de un chantaje emocional, tronco. Puede ser. O sea, que si le arrimas a la trini, ¿el boss te da el pasaporte? Más o menos. Hostia. Pues yo, sin embargo, le tengo pero bien trincado. ¿Cómo? Todas las noches se le aparece mi abuelo con la laureada en el pecho y le dice, Pepe, Pepe, como me toca que salga al sofá, te arranco los galones. ¿Pillas? Y tú y yo somos como dos pensionados. Eres un monstruo. Ya, ya lo sé. Si a mí me tenían que haber dado un programa en el loro que se llama Sega Sofa de Noche, tío. ¡Vamos pa' allá! ¡Hombre! ¡Otra vez por aquí! ¡Venimos a despedirnos! ¡Ni qué ego es mi vida! ¡El mudo corto por lo sano tronco! ¡La veo liberada, eh! ¡La mano es el frío! Ya lo dice el refrán, señora. Cuando el grajo huela abajo, hace un frío del carajo. Gracias al capirote. Pero les estamos muy agradecidos, ¿verdad, picolota? ¡Que no me llames picolota! ¡Pero bueno, bueno! ¡Anda! ¡Ponte el gorro y tira pa' Torrevieja! ¡Hasta la vista! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué tronco! Tened misericordia de nosotros, oh, señores, creador de todas las cosas, y mirad y mostradnos la luz de vuestra misericordia, e infundid vuestro temor en las naciones que no os buscaron, para que entiendan que no hay otro Dios más que vos, y cuenten vuestras maravillas. Alzad vuestras manos sobre las naciones extrañas, para que vean vuestro poder. Porque así como delante de ellas habéis vos aparecido santo en nosotros, así también delante de nosotros seréis engrandecido en ellas. Para que os conozcan, así como nosotros os hemos conocido como único Dios. De las maquinaciones de Satán, líbranos, Señor. De las pérfidas asechanzas del diablo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De los torpes deseos carnales, líbranos, Señor. Del odio y de toda mala voluntad, líbranos, Señor. ¡Sátur, que no te oigo! Líbranos, Señor. Te pedimos ahora por nuestro pontífice Juan Pablo. Bendíceles, Señor. Por nuestros fieles difuntos. Muestranos tu infinita misericordia y líbranos de las penas que merecemos por nuestros pecados. Amén. 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 Amén.